Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a tunear el nuevo coche que acaba de salir que se trata justamente de ese de que Vapid Dominator ASP este bonito coche no se me coste que 1.700.000 a ver vamos a echarle ojito rápidamente y se trata obviamente de un Mustang a este si le quiero dedicar un poquito más de tiempo mira 1.775.000 a este si que le quiero dedicar un poquito más de tiempo pues no se la verdad es que Mustang en la vida real me gusta mucho y creo que puede tener un tono así bonito, llamativo, chido, no se me llama mucho la atención entonces ya vamos directamente con el tema de la cubierta y los colores y ya después pues vamos viendo que cosas más les hacemos porque si no luego me termino haciendo bolas y pues no quiero mira este por ejemplo este si que se ve bonito deportivo blanca deportiva clásica blanca pero pues como bien lo dice es la clásica oh mira este este no sale en la de rápido y furioso digo de casualidad o sea como que me llama me llama la atención este yo creo que va a ser clásico el que todos le van a terminar poniendo y pues hasta eso no tiene muchos no tiene muchos como me gustaría me gusta entre este y este blanquito yo creo que vamos a intentar jugar un poquito más con el tema de este de hoy no pit 0 y a ver que tal nos puede quedar este bonito coche vamos con el tema de la pintura ya directamente con lo principal ah pero es que no lo hemos clásico creo nacarado no sé como que vi uno más no sé a ver le vamos a comenzar así con un clásico y creo que en un rojito en un naranja mira que tiene rato que no teníamos coches así en un naranja en un rojo lava sabes yo creo entonces que puede quedar bien no lo sé Ricardo a ver así le vamos a dedicar un poquito más de tiempo mira que así en verde es que sabes así tal cual está me recuerda no sé como que alguno de los de rápido y furioso y yo creo que también en verde fíjate que en ese verde lima es difícil que un verde lima realmente le quede bien a uno de estos coches pero ese sí que me gusta a ver vamos a continuar fíjate que verde casi no suelo escoger pues se me hace muy fuerte muy llamativo el coche pero yo creo que en este sí que le queda y ya vamos ahora sí con las cosas las principales ya sabes frenos de carreras obviamente parachoques motor intercoolers ajustes de motor nivel 4 claramente y por ejemplo por aquí podríamos buscar maletero turbo el turbo también aquí está y nos falta la transmisión que sería de carreras obviamente entonces ahora sí vamos con los parachoques parachoques frontal mira que tiene varios no sé me gustaría buscarle unos buenos detalles mira y es que cambia justamente la mitad del coche entonces no lo sé hermanito no lo sé que ahorita el color secundario viene así como en un azulito mira me gusta más ese pero yo creo que en el principal parachoques trasero dominator que me gustaría no sé que fuera por ejemplo así bueno es que también no estamos viendo el tema de los mira este yo creo que va a ser ese yo creo que es el clásico es que con difusores nada así con difusores MK2 principal y ahora motor es que en el tema del motor ya sabes que siempre me gusta ver si es que se le puede hacer algo especial a lo que sería el cofre si no pues también para que verá doble mira ese está obscenos sabes ese prácticamente ya me está ofendiendo con su existencia nada más me gusta más este el grande es que se ve así grandote guardabarros mira que nada más tenemos uno enfrente o podemos escogerles dobles le vamos a poner este si capó a ver ahora si el tema de capó no prestigios de capó capó directamente y si que se lo podemos cambiar no sé mira por ejemplo este me gusta aunque así en principal me recuerda mucho bueno es que obviamente es de la familia de dominator pero me recuerda mira por ejemplo ese de carreras de carbono yo creo que también le queda bonito le queda padrote o está este sabes está ese le estamos es que poquito a poco si te vas dando cuenta le estamos metiendo los detalles en acabado de carbono pestillos del capó que si que le vamos a poner algunos así en rojito sabes para que haga ahí bonito el acento claxon interior cabina y obviamente le vamos a poner aquí una como de competición de salpicaderas de carbono esta esta se ve chida se ve chida cuadro ok el cuadro que cambia bien poquitito pero me gusta este si que sea así bien groserote sabes entre más cosas traiga mucho mejor me gusta este por ejemplo salpicadera puertas bueno es que las puertas mira esta esta le quedan bien asientos obviamente asientos que mira que es que aquí si que tenemos los detalles en verde y fíjate que yo creo que obviamente van a ser unas asientos verdes aunque mira este ya creo que ocupa sabes la mitad la mitad de lo que sería el cuche no más de la mitad a ver ahí está de fibra balística volantes bueno es que los volantes ni se le notan estos si que tienen que ser en primera persona y pues no se le vamos a poner un verdecito simplemente para que haga para que haga juego y mira es que ahí los detallitos si que están acolchonada completa completa acolchonada le vamos a poner los detallitos mira por ejemplo aquí en la parte de atrás si que se los podemos notar que está el color secundario en azul luces cubierta luces faros de xenón obviamente no se yo creo que a este si le vamos a poner algún diseño de neón si se lo vamos a poner de hecho delanteros traseros y laterales y es que en blanquito es que en blanquito no le quedan para nada mal pero ahorita ahorita con tranquilidad tonquita con tranquilidad cubierta a ver vamos a ver y es que mira por ejemplo esa locura sabes no pero me va gustando fíjate que hasta eso me va gustando como le vamos metiendo el de nosotros rejillas rejillas no lo sé hermano no lo sé digo no se le ve mal ciertamente no se le ve mal pero queda queda medio extraño sabes es que también fíjate que también le tapa los faros o sea las calaveras pues la parte de atrás me gusta más esa rejillas negras retrovisores principal secundario es que no hemos escogido color secundario vamos con el tema de color secundario porque si no nos vamos a empezar a hacer bolas nuevamente para variar y podría ser en azul o en rojo yo creo que se le verían bien en cualquiera de esos dos este rojo rojo si 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 rojito y ahora si entonces ya continuamos color de la tapicería ah ok 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 ahorita lo que quiero ver es justamente el tema de las rejillas no es que lo había puesto en rojo no pero que ha pasado techo faldones pintura habías escogido la pintura no pintura color secundario clásico crew mate lo había puesto en rojo no según yo en rojito estaba mira lo ponemos otra vez en rojito pero es que te digo ahí ya la regué por el tema de que tendría que quitarle las rejillas si es que quiero que se le vale a parte de atrás si es que me gusta más me gusta más porque aquí tiene estos no sé honestamente no sé que partes del coche sean pero se le ve el turbo por ejemplo el nitroso pues esto se ve como una respiradera no lo sé me gusta más así yo creo si si es que está más expuesto y se ve mejor retrovisores y mira es que así aquí sí que ya tenemos los estos pero yo creo que se les vamos a poner negros sí negros o verdes verdes mejor verdes sí guardabarros a ver el tema del guardabarros y es que mira por ejemplo aquí le quedan muy bonitos los guardabarros así acabados en rojito o podrían ser en negros pero no creo que lo mata faldillas secundarios matrícula el tema de la matrícula le vamos a poner una que no se note mucho por ejemplo esta negra pintura ya dijimos eso pintura color de la tapicería que no se lo hemos escogido digo yo creo que va a ser rojo o negro para no complicar no las es que miren rojito rojo lava rojo fuego debe ser un rojo oscurito sabes un rojo que no se le note tanto pero tampoco que se oscurezca totalmente mira me gusta yo creo que este el rojo lava sí sí se le ve bien color de los acabas es que los acabas ni dios los ve sabes ni los creadores de rockstar lo ven ni la gente del juego lo ve sabes a ver ahí está mira por ejemplo el techo con fibra de carbono yo creo que se le ve bien es que no se le puede hacer mucho más por ejemplo ya saben que me gustan mucho las tomas de aire pero en este no las tenemos y yo creo que se le ve bien yo creo que se le ve bien faldones no sé podrían ser en rojitos en su color natural que podría ser el verde o por ejemplo en fibra de carbono también le podrían quedar bien pero resulta que no hay fibra de carbono en este entonces yo creo que le vamos a poner estos GT principal en color principal alerón es que mira tiene tantas cosas sabes es que mira hermanito mira míralo 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 a ver a ver por aquí no sé este siento que si le quedan los alerones grandes por el modelo por el tipo de coche que estamos trayendo yo creo que le quedan los grandotes estos bueno tampoco así tan exagerado sabes tampoco que le quedan groseramente grandes pero sí a ver mira por ejemplo yo creo que este el secundario es que si los detalles le estamos dando acentos pequeñitos en color rojo tampoco quiero abrumarlo así que todo sea rojo todo 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 porque ya termina viéndose medio mal medio feo medio extraño y mira por ejemplo la lámina solar la lámina solar no va a estar doble porque no no le pensábamos transmisión ah ya transmisión maletero mira que se lo podemos colocar en color secundario pero no me gusta más así turbo ruedas ya porque ya es todo luces el tema de los kits de neón que ya le habíamos puesto unos y le vamos a poner no sé podrían ser en verde o podrían ser en rojo ultravioleta crew mira es que aquí casi ni se le ve verde lima le vamos a poner así en verde lima que casi ni se le notan si te soy sincero bueno yo por la mano no los veo las ruedas si ruedas tipo de ruedas de lujo este es más como un bolido la verdad ni le presta atención a qué categoría pertenecía pero a mí me recuerda muchísimo más a un bolido entonces yo creo que estas podrían ser unas buenas llantas para este bonito coche me gustaron un poquito más las esas que estaban como para adentro a ver vamos a buscarlas estas no eran estas si redwood profundas y vamos a ver el tema del diseño del neumático diseño del neumático por defecto blanco rojo así puede ser enfocar y ya si así 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 ahí está el cochecito yo creo que es todo de hecho lo que le podemos hacer y entonces nos queda así no sé es que es un coche clásico es un coche antiguo digo no se ve mal si te soy sincero hasta eso me gusta como queda a ver vamos a verlo bien vamos a verlo a detalle digo ahí está el cochecito yo creo que está bonito aunque honestamente no es mi favorito es que sabes el tema de la cubierta a ver de hecho vamos a regresarnos rápidamente y vamos a ver el tema de la cubierta porque no sé el tema de la cubierta no me termina de gustar espérate que vamos a modificarlo rápidamente rápidamente hermanito es que no sé hermano no lo sé no lo sé le vamos a poner este y le vamos a cambiar el color pero en rojo lava yo creo que le queda bien si le vamos a poner este y por ejemplo el tema del nacarado no de hecho si si me gusta más en rojo torino si le vamos a poner rojo torino rojo torino si si yo creo que si y es que mira queda mucho mejor sabes yo creo que ha quedado mejor aunque si que perdemos detalles creo yo si 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 ya me gustó más si te soy sincero ya me gustó un poquitito más pues míralo como queda al final de cuentas nos queda así con los acabados en negro un poquito de blanco claro que sí y queda un coche clásico así como deportivo como no sé no sé no sé me gusta me gusta más si te soy sincero me gusta un poquito más entonces pues ahí está el coche no sé tú qué opines no sé tú cómo le hayas tuneado déjamelo aquí abajo en los comentarios si es que te gusta si es que no te gusta espero te haya gustado el video te recuerdo que estoy haciendo directos en Twitch normalmente viernes y sábado el enlace lo tienes en la descripción por si te quieres unir por si quieres jugar conmigo pues bueno ahí están los enlaces no sé qué opines del coche a mí me gusta digo no es mi favorito si te soy sincero pero quedó bien al final me gustó más que con el verde si te soy sincero y ahora sí que sí nos vemos en el próximo video adiós